El príncipe Naruhito será coronado como nuevo emperador de Japón el 22 de octubre de 2019, culminando así el proceso abierto con la decisión de su padre, el emperador Akihito, de abdicar anunciada en agosto de 2016. El gobierno japonés aprobó la víspera la fecha para la coronación. Si bien Naruhito sucederá a su padre de 84 años como emperador el 1 de mayo de 2019, un día después de que se haga efectiva su renuncia al trono, reportó la agencia japonesa Kiodo. Al ritual del 1 de mayo, solo podrán asistir miembros varones de la familia imperial, como ya ocurriera en la anterior sucesión en 1989, informó el portavoz del gobierno japonés Yoshihide Suga. Esto es así porque la ley de la caza imperial estipula que solo los hombres pueden acceder al trono, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia Kiodo. Para contrarrestar la ausencia de mujeres en el ritual, según las fuentes, el gobierno del primer ministro Shinzo Abe estaría barajando la posibilidad de que estuvieran presentes las ministras de su gabinete, que actualmente solo son dos. Notimex